Sonora Sonora es una entidad que tiene en este gobierno estatal un gran promotor de la educación que es el señor gobernador. Seguiremos apoyando el esfuerzo del gobierno del Estado. Sonora es muy importante y ha tomado muy, muy puntualmente el compromiso educativo. De suerte que seguirán teniendo de nuestra parte todo el apoyo, porque yo lo decía ayer con los señores gobernadores y hoy aquí, si usted escuchó, debemos trabajar ya con presupuestos fincados en el desempeño. Informarle, señor secretario, también que a partir de agosto, que inicie el próximo ciclo escolar, el gobierno del Estado, por supuesto que con el apoyo generoso del gobierno federal, de los municipios y con el apoyo de los padres de familia y sobre todo de los maestros, estaremos entregando también zapatos gratuitos a todos los estudiantes en todos los rincones del Estado de Sonora. Me ha dado mucho gusto estar en Sonora esta mañana, en la inauguración de un foro que es fundamental para el desarrollo de la educación al amparo de la reforma educativa. Un Estado que ha sido cuna de las figuras que ya mi subsecretario me robó y dijo y al que, en venganza, le voy a agregar tres nombres del género femenino que él no mencionó. Doña Ignacia Echeverría, Doña Rafaela Rodríguez y Doña Almira de la Vara, que fueron como los tres citados profesores grandes normalistas de Sonora. Le quiero agradecer al señor gobernador, a don Guillermo Padrés Elías, su hospitalidad a esta tierra que amalgama desierto, mar y montaña y quien ha buscado desde el inicio de su mandato cambiar la vida de los sonorenses por medio de la educación. Gracias por ver el video.